Y pues así estamos recorriendo las calles de Tampico para que conozcan su gastronomía, su historia y los lugares a los cuales pueden ir y asistir a divertirse con toda su familia. Pero todo el tiempo que he estado viniendo a Tampico nunca me había detenido a observar esta estado. Y su historia. No sé exactamente quién es, ni sé exactamente nada. Pero aquí dice su nombre. No lo sé ni pronunciar ni siquiera. Pero dice, actor de la película El Tesoro de la Sierra, Madre, rodada en 1945 en escenario de esta ciudad y puerto de Tampico. Aquí Tampico yo creo que les encanta hacer estatuas de oro o de bronce o no sé, porque ahí hay una estatua en la esquina. Y aquí hay otra de Porfirio Díaz porque se supone que a Porfirio Díaz le gustaba mucho a Tampico y por último le gustaba venir a vivir acá con sus esposas y yo qué sé. Y hablando de que hay estatuas aquí en Tampico para todo, pues también si existe un gigante también le hacen una estatua de bronce. Este, pues, ahora les voy a contar rápidamente algo de la historia. Él medía 2.35 metros, no sé qué años, pero hace mucho tiempo, hace alrededor de unos que serán 60, 70 años. Y era el hombre más gigante de esa época que inclusive se tomaba dos litros de agua y comía tres platos, comía como tres personas. Y, pues, está un poco grande y está aquí. Le hicieron una estatua como todos. Como todos, así que si eres algo relevante aquí en Tampico te hacen una estatua. Si creces con gigantismo te hacen una estatua. Si grabas una película te hacen una estatua. Y si eres un presidente de la república por más de 30 años te hacen una estatua. Y estuvimos caminando por el centro de Tampico buscando unas tortas de la barda y nos encontramos con tortas chencho. Y, pues, aquí en nuestra zona la torta de la barda es la más típica comida, la más conocida. Y yo creo que todos los que vienen a los turistas, lo primero que vienen a hacer es comer una torta de la barda. Así es todo. Él fue nuestro tortero Brian. Nos explicó más acerca de la torta de la barda con dos ingredientes. Vamos a ver qué es lo que se necesita. Primero, un pan bolillo, birote o francés, como lo llamen, en tu ciudad. Se calienta un poco, se parte un poquitín. Se vuelve a calentar mientras nosotros vemos la tabla de precios, que es muy económico, a 35 pesos cada torta. Bueno, ya después de tanta calentada se pone primero frijolitos negros molidos, jamón, más jamón y queso amarillo. Mucho aguacate, tomate, cebolla, carne de cebrada, chorizo, jamón, jamón y queso de puerco. Más chorizo y queso blanco. Y así finaliza una riquísima torta de la barda en Tampico. Vienen a echar novios, abuelitos, y a ligar. Así es, porque sinceramente ahora sí que me comentaron que Tampico, esta parte es exclusiva para los abuelitos para venir a pachanquear. Es como el biblos de los abuelitos. Estoy muy emocionado porque estoy a punto de probar mis churros. Vamos a probarlos. Aguanta, quiero dar un dato curioso. Dice señora que tienen 52 años bebiendo churros aquí. Gracias, gracias. Estamos a punto de probarlos. ¿Estás emocionado o no? Emocionadísimo. ¿Qué prefieres, torta de la barda o comer churros? Creo que es solo un complemento. Buscando tu calabarda y churros como postre. Quedaría bien, ¿no? Y quedaría bien que te callaras también, ¿no? También. Adiós. Eso se siente cuando se come un churro aquí en Tampico porque son los mejores churros de todo el planeta, de todo el mundo. Efectivamente. Y aparte de que los churros no se hacen en todas partes del país. Entonces es algo muy importante. Que esta barra que parece un... Churro. Un churro. Este, lleno de azúcar con muchas calorías. Cepa tamuera. Muy rico, ¿eh? Bueno. Pues esto ha llegado a su final. Mi primer video con mi amigo, mi hermanito del alma, Marlon. Adiós. Que estén bien. Que espero que les haya gustado. Bueno, es nuestra primera vez. Mi primera vez. Mi primera vez. Y la primera vez de Picardo, también, que está atrás de la cámara. Así que cualquier comentario bueno o malo, se acepta. Es bien, mentido. Así que nos esperemos en unos días. Saluditos. Y díganos que quiera aquí. Así que nos vemos. Adiós. Wow. Tortas y con más ingredientes del mundo. De hecho, la torta de la barda viene... Una de ellas es la torta ahogada, más famosa en México. ¿Qué es? Guadalajara. En México, Guadalajara y todo eso. En México y Guadalajara, toda esa región. Es muy famosa. Pero viene de la torta de la barda. La torta ahogada. Dios. Córtale, porque eso está mal.